Para no refrendar 300 millones de pesos de obra pública, el Ayuntamiento de Morelia le pidió a las empresas que contrató para repavimentar facturas por adelantado, así lo explicó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista, el municipio detalló que en el caso de las obras con recursos federales hay un plazo de 90 días para ejecutarlas, que son los primeros tres meses que el gobierno municipal ha utilizado en este año. Así mismo, mencionó que no están pagadas, solamente están contempladas administrativamente porque el Ayuntamiento hace los depósitos conforme avanza la obra, ello en tres emisiones que son anticipo, avance y cuando se termina la obra se liquida el resto. Lo anterior con finalidad de que los constructores no se vayan con todo y hebra, tal como pasó con la empresa RIMSA, la cual cobró 13 millones de pesos por un contrato que incumplió en la obra del Auditorio Wenceslao Victoria. En el caso del gobierno independiente, la mecánica que ha utilizado para no refrendar fue adjudicar las obras que no alcanzaron a licitar. Con las empresas acordaron entregar facturas por adelantado, es decir, sin pagarlas, con la finalidad de que el Ayuntamiento pudiera cumplir con el Programa Anual de Inversión 2016. De tener las facturas en físico y no haberlas pagado en el 2016, el dinero tendría que ser reportado en el 2017, según la ley. Sin embargo, ante la existencia de las facturas ya entregadas, hay ajustes que no cuadran. Carla Yala, respuesta.